No la me hago fruta, tendrás mi vida enfrente y de pie Con el sol fortuna, tendrás mi vida viento y consejo Tendré la luna y el luján, es vida que no me traerá Y con el sol fortuna, tendrás mi alma en las presuras Tendré la luna y el luna y el sol fortuna, tendrás mi vida viento y consejo Tendré la luna y el sol fortuna, tendrás mi vida viento y consejo Tendré la luna y el sol fortuna, tendrás mi vida viento y consejo Tendré la luna y el sol fortuna, tendrás mi vida viento y consejo Tendré la luna y el sol fortuna, tendrás mi vida viento y consejo